FANATICADES DEL PERÚ Pateándole el trasero a Ian Mulay, a Francis Rodríguez y al virrey de Salamanca con el rey de clandestino Mr. Keaton. Y la segunda noche va a ser muy especial porque todos se van a dar cuenta y van a estar presentes en cómo Cava va a ser pateado en sus tierras con su gente por un chileno. Y esto va a ser personal. Porque por ahí estuve leyendo que andaba diciendo de quién va a ser el verdadero mala influencia. ¿Queréis saber quién es el verdadero mala influencia? Lo vayas a ver esa noche, cuando te haga rendir y cuando te haga llorar. P. 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 P.